¿Tenemos reto? ¿Tenemos reto? ¡Vamos! ¿Qué pasa, Kidron? Ya estamos aquí en un nuevo Challenge de comida. Sí, 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 es un Challenge de comida, aunque parece que estemos aquí en la guerra. Que sí, compañeros. Un reto de comida. Es una jodida guerra. Compañeros. Entonces, en el último reto de comida, dijimos... ¿Qué dijimos? Porque no me acuerdo ya. Que nos retaran restaurantes. Dijimos, oye, a ver si nos reta algún restaurante. Y ha surgido Portillín. El vídeo borrado ese que dicen por ahí. Después de las góndigas de Portillo. Sí, he vuelto. Y sus vomitadas, hemos vuelto. Estamos en el Bar of Duty, aquí en Mátaro. Os voy a dejar abajo la página de Facebook para que la veáis. Y nos han retado. Es un bocadillo de medio metro, que con unas patatas fritas y un refresco grande. Y hay que acabárselo en menos de 15 minutos. El que venga a hacerlo, si se lo acaban menos de 15 minutos, totalmente gratis. Por esta. Por la patillita. La verdad es que pica muchísimo. O sea, tiene dos hamburguesas picantes. Pedazo de Frankfurt de estos picantes también. Y además de poner unas salsas que son, pero vamos, horribles. Ahora os voy a enseñar cómo lo hacen. Fijaos qué pedazo de ambientación que tienen aquí en el Bar of Duty. Impresionante en el local. Y bueno, voy a ir a la cocina. A ver, señores, explicarme a ver qué es lo que lleva el reto este. Venga, va. Esto... Bueno, esto es una de las cosas que lleva. Lleva tabasco. Lleva tabasco. Lleva salsa jalapeño. Lleva una salsa especial de Paqui. Lleva salsa brava. Lleva todas las salsas picantes que podáis. Todas las salsas picantes que podáis. Y como podéis ver, bueno mirad, tenemos ahí en la plancha. Tenemos aquí pues, mira, serán... Las hamburguesas no son pequeñas, eh. Ya estoy viendo que... No, son 150 gramos. 150 gramos de hamburguesas. O sea, estamos hablando de dos hamburguesas por persona. Picantes. picantes más, más el... El pico. De 50 gramos de medio. De medio. Que fueran dos cervelas. Dos cervelas a lo grande. Va a picar, va a picar. Va a picar, va a picar. Y además, por si falta poco, las patatitas fritas. No, si... Si lo tenéis bien montado. 10 minutitos, ¿no dais? 10 minutitos. Mirad, 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 mirad qué pedazo de barra de pan. Y esto tiene que ir lleno. O sea, mirad, o sea... Madre de Dios. Esto tiene que ir lleno. Pues nada. Nada, explicado queda. 10 minutitos, el que se lo acabe por la patilla. Y el que no, pues a pasar por caja. Quebrons, participantes de este pedazo de reto nos han retado al señor Portillito, que lo tengo aquí. Aquí estoy. ¿Preparado para el picante y para verlo todo? Sí. Sí. Tenemos también al señor Totita. ¿Estás preparado, Dota? Estoy nazi preparado para este reto. ¿Y la dieta dónde está? En el olvido. En el olvido no está. En el olvido. Lo que haremos es intentar acabar antes de 15 minutos y el que pierda ya, porque ya estamos así medio picados, el que pierda recibirá... Parezco un obrero. ¿Dónde está el pico? Que cojo la pala. ¿Dónde está el pico? Y el que pierda lo que haremos es... Te pegaremos unos tiritos con... De tres en tres. Nada, con una cosita ligera. Al que pierda en el culito. Caray. Imaginaos el tamaño de... O sea, esto es una lata de Coca-Cola. O sea, esto tiene una, dos, tres, cuatro latas de Coca-Cola. Son las normales, no son las alargadas. De largo esto puede ser brutal. Y además aquí tiene la salsita que me da miedo, que me das miedo. Ya pican los ojos. Ya pican los ojos. Vamos, es que huele desde aquí. Cabrons, todo preparado. Cada uno ha optado por su táctica, ¿vale? La táctica del maricón. Sí. La del pro, la del pro. Que vaya hablando. Yo me he puesto las patatas dentro y lo he partido en cuatro trocitos para no estar aquí manipulando con algo demasiado grande. Dota va a la suya, a su roya, como siempre. Como con los flores. Quedale ya. Y Portillito que está... Me gusta grande. Empezamos con las manos en la mesa. El récord está en ocho minutos cuarenta. Ocho minutos cuarenta y ocho segundos. Estoy nervioso, estoy nervioso. ¿Se ha dicho que pica esto? Pica, vamos, lo que no está escrito. Vamos a empezar con el reto. Le doy y contamos hasta tres. Estante quietecito ya, Portillito. Venga. Yo le doy el cronómetro, ¿vale? Más de cinco segundos, le damos. Una, dos y tres, ¿eh? Una, dos y tres. Unico millonario será una. Y son las once, más o menos. Como pina, tío Estoy con los sudores ya La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla La chica de verdad nos gusta el pollo frito ¡Ja! ¡Gaili! ¡Continuos, viejo! Me van a disparar, tío ¡Qué mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo que tengo un copese todos los días para poderme comer esta mierda ¡Tocamos una película o algo! ¡Bretzflik quizá! ¿Qué es palométal? ¡Gracias! Parece que es el único reto que ha ganado, ¿no? ¡Sí, las palométal! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Qué nos dispara esta a los dos? ¿Qué nos dispara esta a los dos? ¿Qué nos dispara? No se acaba el teloptero. Claro, me la acabo. Si no te la acabas, no vale, eh. Necesito que te voy a montar el teloptero. Saca el casco porque es que aquí van a salir 10.000 subs de golpe, eh. Ahora sí. Llevamos 9 minutos 20 segundos. ¿A cuánto es el límite? 10. 10. ¿Y entonces qué? Pero es que viene una tipa que voy a correr. Nos va a disparar a estos. No, no, es que nos dispara a los dos. No, es mejor. No empecé lo de los frutillos. 10 minutos. Cávate eso. Es que no sé si puedo, eh. Es lo que hay. Boca vacía. Yo no puedo ni de coña. Estoy flipando. 10 minutos está justo, eh. Yo no lo entiendo, tío. Yo el tema es tanque. Te veo aquí. Mira que como, tío. Pero es que esto me... No, no me dejáis vomitar. Ahora. Ahora, 30 horas. No, no, no. Ni de coña. No, no, no. Pero el otro es... Eres esto vomitando. Ahora sí que ya, vamos. Totito está... Oh, tío. Espera, hombre, que acabe yo para grabarlo. Escúchame una cosa. Tengo esto. Que me puedes hacer un piercing si quieres. Sin anestesia. El señor Dota. Que está en el lavabo. 10 minutos. 10 minutos. Servidor, 13 minutos y medio. Y Portillo, el mes que viene. Mira lo que ha quedado. Hacemos otro vídeo para Portillito. No sé si se me ve la cara roja y las lágrimas. Pero se me casta el moquillo. El que venga aquí y lo haga por menos de 10 minutos. Además, que lo apunten, lo apuntáis. Y además de que ellos le invitan, porque ya lo hacen menos de 10 minutos. Yo le suelto 20 euritos. Pero así por la patilla. Porque esto es inhumano. Portillito. Te queda un cuarto de metro ahí, tío. Bueno, pues nada, Portillín. Aquí estaré. Él y yo. Mañana te vas a buscar. Hasta luego. Como perdedor, Portillito va a recibir unos tiritos. No sabemos si coger la escopeta o... ¿Tú qué crees, Dota? ¿Escopeta o pistolita? Yo pistola. ¿Pistola? Yo tengo un par de huevos que disparen con la pistola y luego con la escopeta. ¡Vamos! Si he perdido, he perdido. Venga, Portillo, preparadito. Una, dos y... ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! 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 ¡Aténtenos bien! Enseña... No he comido, no me lo he comido y podéis decir que soy poco hombre. Pero esto no lo aguanta mucha gente. Hay morados aquí. ¡Oy! ¡Está la... Esto, esto es aguantar. No he comido, pero lo aguanto. KeyBrons, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya... ¡Dollina! Espero que os haya gustado este... Este pedazo de reto. Eh... Señor Portillo ha pillado, pero hay que decir que esto ha acabado en una batalla campal, que tengo las piernas marcadas. Os lo enseñaré por Twitter. Tenéis el canal de estos dos individuos en la descripción, que la verdad que... han comido... Bueno, Portillo no ha comido, pero... Pero me he portado como un hombre, eh. Llevo como... Os dejo... Os dejo el Facebook de este pedazo de restaurante que está ambientado en Call of Duty, que es muy, pero que muy guapo. Además podéis disparar, jugar a la Play, podéis hacer de todo. Comer también, por supuesto. Sí. Y... Nada, KeyBrons. Un like bien gordo si os ha gustado. Comentad lo que os dé la gana. Suscribíos si no estáis suscritos. Activad la campanita para... Para saber cuándo subo vídeo. Y sobre todo... Mucha suerte en vuestros disparos. Hostia, Portillo, tío. Tienes... Seis pezones más. Las tetitas duras. ¿Tienes las tetitas duras? ¡Las tetitas duras! KeyBronGamer, baila conmigo. Suscribíos ¿y qué? ¿Qué? Debate a mí, qué? Eres sin ... να... tenerla conmigo. Sí, ¿qué?